¡Suscríbete al canal! Hoy toca Kimyo na Sakazu o Strange Circus, película del 2005 japonesa, que es que es muy bizarra esta Vamos a intentar contar un poquito de qué trata sin desvelar nada Cuenta la historia de una familia, es que a ver, tengo que recopilar la información para decirlo En el que la niña ve un día a sus padres tener sexo y el padre lo ve, ve que la niña les ha visto Así que bueno, pues al tiempo decide hacer la mujer y violarla Y la madre también se entera de que ha hecho su padre Así que a partir de entonces se crea un rollo de incesto y violaciones rarísimos en esa familia En el que el padre se acostará tanto con la madre mientras la niña ve Y con la hija mientras la madre ve Exactamente, todo esto desde el curioso lugar de visión del estuche de un chelo ¿Qué queremos decir con esto? Pues que mientras el padre viola a la hija, la madre... Bueno, viola Bueno, no, al final, sí, bueno, al final ya no... Mientras se acuesta con... Sí, al final... Se acuesta con su hija La madre lo ve todo desde un estuche de chelo con un agujerito Y mientras el padre está con la madre, la hija lo ve desde un estuche con un agujerito de chelo Bueno, todo esto crea, bueno, una confusión mental tanto en la niña como en la madre y tal Que bueno, al final llega lo que tenía que pasar Y es que la madre como que se empieza a poner un poquito celosa de la niña, no sé, algo así Bueno, pierde unos pendientes de la madre la niña y tal Empieza un forcejeo y bueno, la niña cae por las escaleras Y se muere Y muere La película toda está narrada desde una voz, la voz de la niña Sí, es como una voz en off de la niña, ¿no? De la niña explicando... La primera frase de la película es Cuando papá me tocó, me convertí en mamá Entonces la película es eso... Sí, juega un poco con el trauma infantil que tiene la niña La falta, eso, de identidad, de que... Exactamente, trata muy bien cómo se tiene que sentir a alguien que ha recibido abusos infantiles La película denuncia los abusos infantiles, a ver, no os equivoquéis, eh Pero la película no se acaba ahí Porque de golpe y porrazo nos dan un giro Y nos empiezan a contar la historia de Kaeko Una escritora que está escribiendo una novela de ficción o realidad Una cosa también que nos llevará... La escritora es bastante excéntrica Sí, bastante Una de las cosas más curiosas es que va en silla de ruedas Exactamente Es menos válida Y su ayudante es un chico asexual llamado Yugi Que... Hostia, de verdad que tiene un papelón Ya, la verdad que ese chico lo hace muy bien Y bueno, hoy será el encargado... Será el asistente de esta novelista Exactamente Y bueno, tendrá como un segundo objetivo Que será intentar investigar si hasta qué punto la novela que escribe Taeko es real Está basada en hechos reales o es ficticia Sabemos que la película no es del gusto de todo el mundo El director, guionista y músico de la película De la música, chapó Chapó, ahora os preguntamos por qué Sion Sonó Sion Sonó es característico porque en las películas que hace La música la compone él Porque tiene ese especialito para cada película En este caso es mucho circo Es una música muy circense Es más, veremos parte de una especie de fantasía circense durante la película Sí, veremos muchas telas rojas como si fuesen El rojo es el color de esta película Sí, la verdad que la película está llena de metáforas Que por nuestro gusto está genial Pero bueno, no es para el gusto de todos Tiene escenas complicadas de ver No es un Visitor Q No es un drama No es un drama No, sí, yo iba más en el sentido de que no tiene escenas quizás tan crudas como Visitor Q Para nada, para nada No quiero decir que no tenga escenas Pero tantas quizás como Visitor Q, quizás no La película intenta es eso, enviar un mensaje Enviar, intentarte, ponerte la piel de lo que hablamos Pero no desde un punto trágico, dramoso, de llorar Ni mucho menos, al contrario, la verdad es que te ríes Te ríes, te ríes, lo pasas bien A la vez que te cabreas Y a la vez que intentas entender un poco todo el traje que se están llevando Al final de la película todo tiene sentido Todo tiene sentido No os preocupéis si no vais entendiendo Y el final os va a encantar Sí, yo creo que es un de los mejores finales que hemos visto Aunque parece un poco embrollo al principio Merece la pena como en el final se hila todo Y es un final tan apoteósico que aplaudes Aplaudes De hecho nosotros lo hemos visto un par de veces y no hace mucho Y la vimos otra vez para ver las sensaciones a decir La madre es Masumi Miyazaki Perdón, no es porque no tira japonés Es porque escribo como el culo El padre es Hiroshi Oguchi La hija será Rie Kugona Joder, qué mal le escribo Rie Kugona Madre mía Y el ayudante es Issei Ishida Unos actorazos, es verdad Tanto desde el primero hasta el último Muy bien Se merecen un Oscar japonés No sé qué premios dan en Japón Pero se merecen nuestro respeto como observadores a estos actores Lo dicho, la película es difícil Pero recomendable a todos trapos Hoy en las descripciones Dejadnos en los comentarios Hoy os voy a pedir películas Películas difíciles Hoy quiero que nos recomendéis alguna película difícil de ver Ya sea por drama Ya sea porque te descojonas tanto que cuesta verla Vale Bueno, porque te hace sentir muy mal Porque te hace sentir muy bien Me da igual Películas difíciles de ver Para vosotros, eso es Incomprendidas Películas que creéis que son aburridas Pero que a vosotros en cambio os han gustado Hoy quiero películas difíciles Yo diré una Venga Iray Serjez, Cabeza Borradora Joder, pues yo diré otra Bigoten Esta película Tenéis que entender que nos ha costado mucho Recomendarla Y no porque no sea buena Sino porque cuesta mucho explicarla Y que a la gente le entren ganas de verla Porque la película es lo que es La hemos intentado hacer lo mejor posible Para que os apetezca verla Y es que es difícil vender Pero de verdad que vale la pena Darle una oportunidad Porque la película no es gore Ni es de terror Eso ya lo dejamos así Es una peli difícil Japonesa Punto Así que ya sabéis Like si os ha gustado Y deslike si no os ha gustado Porque aquí estamos todas las críticas Campanita para ver los siguientes vídeos Suscribiros si no lo estáis Y gracias Sincope A vosotros Y hasta la próxima Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!